Estamos grabando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Canta la voz, mamita, tnp, mamera, tnp, mamera! En sus ojos todo el fuego, en mi espíritu brindar Y cuando ella tiene un rito, y una vez es igual Tiene el encanto de su tierra, y el orgullo de su palma ¡Jajajaja! Tiene el encanto de su tierra, y el orgullo de su palma ¡Para cuando va los ruegales! Tiene el encanto de su tierra, y el orgullo de su plato ¡Para cuando va los ruegales! ¡Para cuando va los ruegales! ¡Para cuando va los ruegales! ¡En los vidrios! ¡Ahora es igual! ¡Vamos a ser la lengua! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga!